Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no me hable y no me diga nada. Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada. Siéntelo, un beso de boca a boca percibe y me arruma en algo que provoca que te vuelva ya loca. Cuando estamos a solas, los dos en la cama, dime cuenta tu mañana que es verdad que me amas. Te pido esta noche, solo siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no me hable y no me diga nada. Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada. Siéntelo, con mis manos toco yo tu cuerpo, con la tuya soy el mío. Siéntelo, el orgasmo que cayó prometido, eyaculando mi luz como la primera vez. Ya ves como ves, aquí me encuentro otra vez, eyaculando mi luz como la primera vez. Ya ves como ves, aquí me encuentro otra vez, no quiero que me mides, mucho menos respires. Siéntelo, solo yo te pido y siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no me hable y no me diga nada. Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada. Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no me diga nada.